Yo se la quiero dedicar a todas las madres, pero como no, en especial a la mía. Mamá, te quiero muchísimo. Gracias por estar ahí siempre y apoyarme en todos mis defectos, mis virtudes y en todo. Te quiero muchísimo. Te voy a decir una cosa de Amaya Montero. La más auténtica de todas, tú. Si tú me abrazas no existe el dolor. Si tú me abrazas yo entro en rato. Con solamente mirarme en la fe, guías mis pasos allá donde voy. Y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules, son mi religión. Cantaré al alba nuestra canción. Ver la luz que envuelve mi corazón. Cantaré al alba nuestra canción. Te diré que siempre será el alma de mi corazón. Que no soy fácil, lo sabes muy bien. Que me has cosido las alas también. Que sin tus manos no puedo vivir. Que con mi calma consigo salir. Con solamente mirarme en la fe, guías mis pasos allá donde voy. Y es que el pilar de mi vida, tus ojos azules, son mi religión. Y es que el pilar de mi corazón. ¡Te quiero, mamá! Cantaré al alma nuestra canción Te diré que siempre serás el alma de mi corazón Tú la que me haces reír otra vez Tu caballito desbocado es Quiero decirte te quiero Y hoy te prometo que todo irá bien Que eres el ángel que guarda mi fe Que tengo en todos mis sueños Que tengo en todos mis sueños Para todas esas madres que nos cuidan tanto Y aguantan tanto también